Hola, 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 soy Rick. Bienvenidos a otro video más de Hyrule Warrior. Los Orni viven en un poblado cerca de los confines de Tavanta. Sus alas les permiten surcar los cielos y son diestros arqueros. Entre todos destaca Revali, un orgulloso guerrero. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega para convencerlo de que piloteaba Medo, la bestia divina del viento. Para evitar encontronazos con monstruos, la partida decidió encaminarse por la estepa nevada. Mas una ventisca lo sorprendió. Tras buscar refugio, Link salió a explorar los alrededores con el pequeño guardián. Así que han vuelto. Mientras yo pertenezca a la tribu Orni, no dejaré que pongan una pata en el poblado. ¡Plumas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí el video.